Y Ben Hur tiene por delante el domingo desde las 20 horas en su casa otra vez una verdadera final porque estará enfrentando a Juventud de Pergamino. Por diferencia de gol el equipo de Gorskiri es el peor del certamen y está en zona de descenso directo con la misma cantidad de puntos que los pergaminenses. Es por eso que no es una exageración catalogar de esa forma a este encuentro. El aliciente es que Ben Hur ya le ganó en Pergamino con este gol del mono Conrado Peralta Pino. Después en la tabla del descenso aparece 9 de julio a dos puntos tan solo del Lobo y de los pergaminenses. Respecto a la formación decir que habrá un solo cambio obligado respecto al equipo que viene de golear a Unión de Mar del Plata ya que no estará presente el Toro Diego Valiente por acumulación de amarillas. Su reemplazante será Alejandro Ruata. Pasando el limpio bocio en la portería y Zaurralde como lateral por la derecha los centrales Nieva y Restelli, Lorenzetti en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha jugará Ruata como les decía por la derecha. En el doble 5 estarán Alejandro Miguel Vaca y Juan Manuel Zen. Por izquierda jugará Silvio Acosta y en el ataque el entrenador opta por Fabián Castillo y banca a Luis Boyero que pese a sumar ya varios partidos como titular hasta el momento no pudo convertir goles pero siempre cumplió. La otra novedad es el regreso de Fernando Ludueña tras la lesión en el banco de los suplentes. Sí, 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 sí.